Nuevamente, de Calínica y el muy noble, internacional, Mayanet, Mayanet. Cuando te fuiste, tengo ganas de llorar, al recordarte, te busco y tú no estás. Cuando te fuiste, hasta me quise matar, me ignoraste, lo que me dolió más. No sé lo que pasó, fue una aventura, no lo sé, te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida. Soy un tonto de su vida, a veces lloran por amor, como un niño sin margen, cuando no tiene un juguete. Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste, yo lo fui. Una aventura más, una aventura más, una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti. Una aventura más, una aventura más, una aventura del ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti. Te fuiste amor, te fuiste amor, y tan solo que una aventura más es para ti. Y porque somos, los originales de la inspiración. Te fuiste amor, y tan solo que una aventura más, 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 una aventura más. Te fuiste amor, y tan solo que una aventura más, una aventura más, una aventura más, una aventura más. Te fuiste amor, y tan solo que una aventura más, una aventura más. Más y más Como tú eres tú Te perdí de amor Y cada día te quiero más y más Oye mi amor Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre te gasto Te recordaré La primera vez Que te entregaste a mí Que hay que ser mi mujer Porque tú fuiste Mi primer amor No quiero ir al colegio Tengo marchita en la piel Siempre ando de mal medio ¿Cómo hago a esa mujer? Digo, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era ella Mi mundo agármela era ella Y la clase ella Dime, ¿qué hago sin ella? Estoy quemada sin ella Me desespero por ella Ya no vuelvo sin ella Prueba 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 Estoy pensando en ella Estoy pensando en ella Pensando que harás sin mí Porque Dios mío Porque Dios mío Porque Dios mío la tomas conmigo Siempre ando de mal medio Siempre ando de mal medio Como me enamoré Dime, ¿qué hago sin ella? Dime, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era ella Mi mundo agármela era ella Y la clase ella Dime, ¿qué hago sin ella? Estoy quemada Estoy quemada sin ella Estoy quemada sin ella Me desespero por ella Ya no duermo sin ella Y este es el estilo original De Agua Bella Es lo que tiene en tus ojos Que ya no quiere mirarme Es lo que tiene en tus manos Que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios Que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tu amor Es lo que tiene en tu voz Que ya no quieren hablarme Es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos Es lo que tiene en tus manos Es lo que tiene en tus manos Que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios Es lo que tiene en tus ojos Es lo que tiene en tus manos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren hablarme Y hoy me quitas tu boca, me quitas tus labios Y no quieres tocarme, por Dios no me trates así Estos son amistad, los muchachos que están ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Que viene, me advirtieron mis amigos Jamás, ves todo tu querer Me volviste con promesas, valió mucho tu belleza Que idiota, tú y el creyente Que iluso, que temerte Me enviagaste con tus besos Me hice adicto de tu cuerpo Que hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera, te hice unera Vete de mi vida, fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida, fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida, traicionera Uh, evangelicalera Uh, 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 uh Cancionera ¡Otra vez! ¡Otra vez! No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente Somos armoniales Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente En el paraíso Yo caí en tu hechizo Y apareciste Entre las flores Te confundiste con sus dolores Te complaciste con tus favores Luego me hiciste Subir de amores Que bien fingiste Que me querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor Derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Internacional Mayanet, Mayanet Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma Será que tienes otro Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Te voy a preguntar ¿Y qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Aunque me hayas un día Yo te pregunto ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? Que te entregué Que te entregué Que te entregué Que te entregué ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Mi primer amor Lo recuerdo ¿Y dónde está el amor? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No se olvida No se olvida No se olvida Dile, cuéntale, dile que ya no lo amas Dile que sabías quien crees Dile que las noches, ahora, son días Dile que todo el día estás conmigo Cuéntale, diga la verdad, dado y cobres Dile que para ti mi amor, para que nunca te olvides de mi ¡Ariba, te duermes! Dile que la verdad, no me caes mal Dile que te duro, te has dejado de creer Dile que también, si la queda todo Y se enamoró, robó tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad Yo vivo hasta el día, tú eres feliz Dile que la verdad, amor Ya no me caes mal Dile que nos amamos Que ese es el sueño de tu corazón No pica, si ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Dile que la verdad, no me caes mal Y la palma, y la palma que suene, que suene, que suene La palma, la palma está viva Dile que la verdad, no me caes mal Esa dulce boquita, que hoy quisiera no pensar Te entregaré a mi vida, te entregaré a mi corazón Solo por atrasarte, solo por una noche contigo Regálame tu sonrisa Yo necesito todo de ti Eres todo lo que yo quiero Tu presto, amor sincero Por siempre, vida mía Entiende, yo vivo todo bien Te canto esta canción por tu amor Porque te quiero Eres todo lo que yo quiero Tu presto, amor sincero Por siempre, vida mía Que entiende, mi corazón no miente Te canto esta canción por tu amor Porque te quiero Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré Amor, siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré Amor, siempre te amaré Amor, siempre me han llegado a mi Una vez que llego con la primavera Descansó su volante, la puerta de mi corazón Si no se nota que eres de verdad, pero ahora me deja Yo al buscar tu primer amor, que muy lejos me dejó Hoy, que me encuentro en un bar Que no me va a recordar, que no me va a llorar Y no sé, yo quisiera tomar Si no tengo su amor, ya no quiero vivir Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo te amo mucho mi amor Es corazón serrano Tú no sabes si vamos a llorar Con peligro para mi preciosa gente de Lima Hoy, antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Yo me quiero que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti Déjame estar cerca de ti No te vayas, nunca te amo No sé estar sin ti Te amo Gracias mi amor Gracias mi amor Con la voz de oro Carlos Miguel Yo te amo Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos hoy a ver Te olvidé tu infidelidad Pero te juro que te abrigo caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te aboró No te despistes, querido amor No quiero hacerte el amor Toma tus cosas y una vez y márchate